Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo veremos cómo hacer la misión de interactúa con una radio de banda ciudadana. Es una de las misiones legendarias de la semana número 5, que por supuesto todas están subidas en el canal, pero en este caso tenemos que ir a cualquiera de las ubicaciones de bandas de radio ciudadana. Por supuesto, aquí veremos varias ubicaciones para que todo el mundo pueda completar esta misión muy rápido. Lo primero que tenemos que hacer es suscribirse al canal y usar el código AvaX. No chicos, pero muchas gracias a todos los panes que usen el código AvaX como siempre. Se van a la tienda de objetos, apoyen un creador, escriben mi código AvaX y aceptar. Y para la primera ubicación nos venimos a esta parte exacta de ciudad comercio. Aquí tienen la ubicación exacta chicos en ciudad comercio o metrópoli mercantil. Y fíjense que es una casa de color azul. Justamente en el frente de la casa, aquí donde están estas sillas, ustedes verán también la banda de radio ciudadana. Ahora mismo no se ve, pero voy a tratar de dejarles el modo de juego expectador para que vean que sin problemas la estaremos encontrando en este lugar. Con aquella ubicación ya deberíamos de completar la misión, pero si les falta alguna no se preocupen chicos, se las enseño rápidamente. Justamente nos venimos al frente de este lugar, aquí donde ustedes ven las sillas. Ya les voy a enseñar rapidísimo la ubicación antes de que me eliminen. Justo aquí en estas sillas conseguiremos la segunda banda de radio ciudadana. Y la tercera también la conseguimos por aquí, la tercera y última cracks para terminar con este video. Nos venimos a esta parte, avanzamos por esta calle y llegamos a esta parte también donde encontramos la silla. Ya les dejo la ubicación exacta. En esta parte exacta de ciudad comercio conseguiremos la tercera y última banda de radio ciudadana. Con cualquier de las tres que ustedes vayan les contará la misión sin problemas, así que vayan a conseguir esa XP. Recuerden suscribirse al canal si aún no se han suscrito, usar el código AUX en la tienda de Fortnite para apoyarme. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.